I think to myself What a wonderful world Oh yeah Muy buenos días amigos Nuevamente estamos en un programa El domingo con Dialogando con Benny Una tradición de muchas décadas Siempre manteniendo este espacio Que desarrolló el licenciado Benny Frankie Cerezo Para poder discutir a fondo asuntos trascendentes Para la ciudadanía Benny era una persona extraordinaria Porque Benny a veces a los programas Invitaba hasta personas que Diferían de él Y le daba el espacio con mucho respeto A fin de que haya un diálogo Y se conozcan distintas perspectivas Porque Benny recuerdo Siempre decía que Nadie tiene la verdad agarrado por el rago Y que a través del diálogo Se pueden buscar soluciones Verdaderas a los problemas del país Y Benny era un ambientalista natural La primera persona O de las primeras personas Que yo vi que tuvo sistemas de paneles solares Fue Benny Que siempre estaba en la punta de lanza De la tecnología La primera vez que yo vi un carro híbrido Lo vi con Benny Porque tan pronto salieron Tenía uno Y a mí nunca se me olvida Montarme en ese carro Y me dijo Este, préndelo Y yo lo prendí No se sintió nada Y yo no sabía si estaba Prendido o apagado Porque estaba eléctrico Y así Benny Le abrió foro A muchas organizaciones Que estaban trabajando En defensa del ambiente Organizaciones y personas También en distintas áreas Del conocimiento Que no tenían un foro A través del cual Comunicarse con el país Y Benny Tuvo siempre La visión De abrirle el espacio Al pueblo de Puerto Rico A través de su programa A muchas personas Y en este programa Vamos a estar hablando De uno de esos temas Que Benny Se convirtió En un luchador Extraordinario Como la lucha Que se dio Contra El gasoducto De la muerte Este Y otras luchas ambientales Que él dio A través de estos medios Pero hoy vamos a estar Hablando de un asunto Muy, muy, muy serio Que va a tener Muchas repercusiones En Puerto Rico Y tiene que ver Con el asunto De las violaciones A las leyes federales Locales Este En el estuario De la bahía De Jogo Este estuario Comprende Los municipios De Salinas Y Guayama Pero es en el área De Salinas Donde Se ha planteado Un asunto Sumamente serio Donde las agencias De gobierno Literalmente Han arrastrado Los pies Y no han hecho Nada Efectivo Para impedir La destrucción Ambiental De los sistemas De mangle Este Mediante El rellenamiento De estos terrenos La destrucción Y de hecho Esto continúa Y Se están dando Un montón De situaciones Bien complejas Esto Este Recientemente Lo Lo Trajo A la luz La licenciada Mariana Nogales No es nuevo Como ella dice Desde Hace Desde el 2015 Se está tratando Esto La NOA Lo sabía Se informó A recursos Naturales Los grupos Ambientales De la comunidad Han estado Trayendo eso A la luz Luchando Pero Este Cogió Nuevo Una nueva Perspectiva Ante las Investigaciones Que está Haciendo La licenciada Mariana Nogales En la Cámara Y esto La verdad Que es una Barbaridad La comunidad Científica Los planificadores Serios Y responsables De este País Están También Dando Esa Batalla Este Porque Cuando el Gobierno En realidad No cumple Su responsabilidad Los ciudadanos Decentes Responsables Y comprometidos Con el País Tienen que Alertar Al país Cumplir Con su Responsabilidad Cívica Y social Cumplir Con precisamente Lo que Representa Tener una Democracia Que es la Participación Del pueblo Para evitar Que hayan Desmanes Que hayan Traqueteos Que haya Corrupción Y señalarla Porque si no Nos vamos a quedar Sin país Y este país Ya ha sufrido Demasiado Ha sido Destrozado Por tantas Fuerzas Que lo han Arado Para un Lugar Y el Otro Que esto No puede Continuar Las costas En Puerto Rico El sistema Costero Actualmente A pesar De toda La experiencia Que adquirimos Luego del Huracán María Que el Que dudaba Lo vio El que Tenía Algún Tipo De Indiferencia De lo que Son los Peligros Naturales Lo vio Luego Vienen Los Terremotos A los Cuales También La zona Costera Es muy Sensitiva Y sin embargo Seguimos aquí Como si nada Hubiera pasado Como si nada Hubiéramos Aprendido Y yo Quiero hacer Una nota Aparte En estos Programas Yo se lo voy A dedicar A una Persona Que yo Llevo en mi Mente Por muchos Años Y fue Una joven Estudiante Que falleció Cuando era Estudiante En la Universidad De Puerto Rico Y Siempre Yo Cada vez Que veo Un asunto De la costa Me viene Esa niña A la mente Con muchos Sentimientos Y su nombre Es Miguelina Pomales Alvarado Y yo quiero Dedicarle Donde quiera Que esté Ese ser Que estoy seguro Tiene que estar En un lugar De bien Quiero dedicarle Este programa Y Miguelina Yo la conozco El primer año De la universidad Esta niña Es de allá De Guayama Y esta niña Conocía La costa De Guayama Conocía La costa De Salina Y Ese primer año De la universidad Viene a verme Pues esta joven Que está entrando Acabada de salir De escuela superior Y me trae Un proyecto Que tenía Donde ella Presentó Todo Un Una idea De cómo Proteger Las costas De Puerto Rico A mí me impresionó De esa joven El interés Tan increíble El compromiso Y lo más Que me impactó Que nunca se me Olvida Es que ella Me dijo Yo vine acá A la facultad De ciencias Naturales En la universidad De Puerto Rico Porque yo quiero Dedicarme a defender Las costas De Puerto Rico Y eso a mí Me impactó Porque una joven Acaba de salir De escuela superior Con ese compromiso Con esa energía Con esa vitalidad Con esa claridad De mente Con ese foco Que era Ella quería Dedicarse A salvar Y proteger Las costas De Puerto Rico Ella había participado En un concurso Y ella quedó Segunda Me dijo también Que los jueces Después Fueron donde ella Y le dijeron Que su proyecto Había sido el mejor Y que debió Haber sido primero Pero que hubo Una persona allí Que pensó Que era muy radical Lo que ella proponía Que la cuestión De controlar Las construcciones En la costa Eso era muy radical Y que eso Pues no iba a ser Y por eso No le dieron El primer premio Y ella se quedó Sin entender Claramente Que fue lo que pasó Y esa nena Bendito Me trajo el proyecto Para que yo lo viera Y le dijera Que fue lo que hizo mal Yo la vi tan entusiasmada Y seguimos hablando Que yo le dije Tú has estudiado Geología Geomorfología Porque ella iba Para biología marina Y yo le dije Vente al curso Que yo estoy dando De geología Porque tú necesitas Entender sobre la erosión Sobre las playas Sobre la costa Sobre los arrecifes Sobre los sistemas naturales Y la geología Te da una base Extraordinaria Para luego entender Los procesos ecológicos Y después Los procesos humanos De cómo interactúan Me sorprendió Que ella En la próxima clase Estuvo allí Antes que todo el mundo Se sentó al frente Y venía a mi clase De geología Que era más avanzada De tercer año Y ella Acabada de entrar Estaba allí Todos los días Desafortunadamente Un día después De los que ya venía A mi clase Veo esa triste noticia En el periódico Y me doy cuenta Que era ella Y siempre Se me quedó Eso en el corazón Y por eso Pues a Miguelina Pomales Alvarado Yo le mando Un abrazo bien fuerte Donde quiera que esté Y yo creo que En algún momento Pues se va a lograr El sueño de ella Que es el de proteger Las costas Y es A lo largo de esa idea Que vamos a dedicar Este programa De qué vamos a hacer Con nuestras costas En Puerto Rico Y no solo nuestras costas Sino que el issue También Es que estamos haciendo Con nuestras montañas Con nuestra región Del calzo Con nuestros llanos costeros Y nuestro Perímetro costanero Porque Las costas No son Un sistema aislado Sino Que son Un continuo Este Donde Las cuencas hidrográficas Que nacen En las montañas Más altas De Puerto Rico Y recogen Esa agua De lluvia Prístina Fresca Que cae En sus cabeceras Fluviares Recogen esas aguas Y las van encauzando Ladera abajo A través de las quebradas Que convergen En ríos Y ríos convergen De unos pequeños A unos más grandes Hasta que esa agua Fluye hacia el mar Y lo que hay Es un continuo Ecológico Desde la montaña Pasando por el calzo Pasando por los llanos Llegando a la costa Lo que ocurre en la montaña Afecta en la costa Y hay Todo un sistema Que tenemos que entender Porque El recurso natural Principal De las naciones Del mundo Es su infraestructura Natural Y en Puerto Rico Si vamos a desarrollar Un país Que sea sostenible El primer paso Nuestra visión De país En términos De cómo planificarla Es Mantener La funcionalidad De esa infraestructura Ambiental Esa infraestructura Ambiental Es la que nos provee El agua limpia Tanto en los ríos Como en los acuíferos Es la que nos provee El tener una biodiversidad Extraordinaria Como pocos lugares En el mundo Mire Si usted va a Estados Unidos A los grandes llanos Allá a Kansas Y va allá a Oklahoma Usted va a ver lo mismo En cientos y cientos De millas Es lo mismo Pero en Puerto Rico Usted puede estar Desde un lugar Que prácticamente Caen Unas 200 pulgadas De lluvia Allá en la Sierra De Luquillo En los picos más altos Donde está el bosque Enano Hasta otro En el suroeste A poca distancia Donde apenas Caen 32 pulgadas De lluvia Y de esas 30 Son Se van por Evapotranspiración Y tiene un bosque seco Con vegetación Cerofítica Y en pocos lugares Tú tienes ese Gradiente ecológico Tan marcado Y es importante Mantener esa Concatenación De eventos Que están Mire Como en una cadena Todos esos sistemas Desde arriba Hacia abajo Mantenerlo En una continuidad En un flujo Y esos sistemas No solo nos dan La biodiversidad Sino Que están Haciendo un servicio Extraordinario Que si tuviéramos Que hacerlo Mediante máquinas O tecnología Sería totalmente Imposible Ahí es que se purifica El agua Se forman los suelos Ahí es que se produce El oxígeno Ahí es que hay Un sistema Regulador Del clima Del microclima De las temperaturas Es una ecología Extraordinaria Que tenemos Que proteger Y aprender A vivir Con ella Y todo esto Como yo he planteado En otras ocasiones Bajo Una visión Filosófica De que La naturaleza No es para Dominarla Y destruirla Y acomodarla Como nos dé Gustigana Y ese pensamiento Evolucionado A donde estamos Evolucionando Y tenemos que Ya implantar Esto en el siglo 21 No es destruir La naturaleza Es aprender A vivir con ella Es respetar Sus espacios Naturales Es respetar Los mangles Los deltas De los ríos Los estuarios Es respetar Los sistemas Fluviales Los sistemas De ladera En fin Aprender a convivir Esa naturaleza Para que mantenga Esa función Que necesitamos Y que es crítica Para la sostenibilidad De cualquier canción Y desde luego Puerto Rico Y solo así Podemos tener Los recursos Que nos llevan Hacia el ideal De una vida buena Hoy Y en el futuro Así que Es dentro de ese contexto Que vamos a enmarcar El programa Si vemos a Puerto Rico 40% Son montañas Un 35% Son lomas Mayormente En la zona del Carso Y también El gestante 25% Son más bien Terrenos llanos O semillanos Quiero comenzar En este programa Donde vamos a tener Unas personas Extraordinarias Voy a comenzar Con el señor Abel Vale De Ciudadanos Del Carso Este Que vamos a conseguir Telefónicamente No sé si ya está En línea Buenos días Abel Buenos días En esta alocución Quiero comenzar Hablando De la situación Del Carso Para después Entrar de lleno En la situación De Bahía De Jobos Y cómo se está Destruyendo Una reserva Que es natural Que se supone Que maneja Recursos naturales Y que se compró Con fondos federales Y están allí Devastando el mangle Pero quiero comenzar Contigo Porque hay un asunto Que se trajo a la luz Con respecto Al nuevo expreso En la región Del Carso Que es un área Bien sensitiva De gran valor En Puerto Rico Y que saber Utilizar sabiamente ¿Qué nos puedes decir Sobre el estatus Del Carso Y la construcción De la PR-22? Sí, José Siguiendo Esa misma Línea de pensamiento Que llevaba Sobre los sistemas Naturales Y la importancia Todo en la naturaleza Está interrelacionado Es interdependiente Cortamos Un hilo De la naturaleza Por acá Y se afecta A otros más allá Y eso es Lo que tú Bien planteas Es una comprensión Que tenemos que tener Ahora de cara Al siglo XXI Para poder entender Que todos los sistemas Naturales Son importantes Y dependemos De ellos Para sobrevivir En el caso particular Del Carso Hemos sostenido Que el Carso Es agua y vida Porque el agua Es un elemento vital Sin agua Más de tres días No sobrevivíamos Y todos los organismos Dependen del agua Para sobrevivir O sea La vida Y entonces Tenemos que Como tú bien planteas Cómo nosotros Debemos Planificar Para tener Un sistema Saludable No puede ser De la forma En que se han estado Haciendo las cosas Y aquí Venimos a hablar Entonces Del aspecto De la PL22 La extensión De la cual Se ha estado Hablando Por los últimos Veinte años En Puerto Rico Tenemos Por kilómetros cuadrados Quizás uno de los sitios Que más carreteras Tenemos Y porque no hemos tenido Una planificación Sabia Nos congestionamos Innecesariamente Reconocemos De que Al momento Y como está Y como se han hecho Las cosas Hay una gran cantidad De semáforos En la PR2 Pero entendemos Que es Un sinsentido Desarrollar Una Carretera Nueva Una PL22 Nueva Entre Atillo Y Aguadilla Cuando la población Ha disminuido O sea Que cuando eso Se pensó ¿Verdad? Inicialmente Era para una proyección De crecimiento Poblacional Y expansión Poblacional Y económica Y ahora Lo que en un momento Quizás podía considerarse Ahora no tiene Ningún sentido Porque lo que hay Es una disminución Acelerada De población Así que Meter ¿Verdad? Más carreteras En sí El proyecto Como que no tiene sentido Eso no es necesario Y con unos cambios Sociales Y económicos Donde La población Está cada día más Trabajando de su casa Por lo que utiliza Menos el automóvil Entre otros aspectos Pero El sinsentido De la propuesta Del gobierno Sería Destruir Terrenos agrícolas Valiosos Para la ganadería Lechera Destruir Una economía Del comercio Vibrante Que hay a lo largo De la Pérez 2 Y Este Destruir Obviamente Impactando La biodiversidad Y la recarga De los acuíferos En esa zona norte Existen alternativas De convertir la Pérez 2 En expreso Y Da la impresión De que Con el anuncio Del gobernador Esta semana Él Está apoyando Esa idea Pero Realmente Cuando uno Escudriña Los detalles Tiene que tener Mucho cuidado Y como dicen Por ahí En los detalles Que está La cosa Difícil ¿Por qué? Porque si uno Toma las expresiones Del gobernador Él habla De que La Pérez 2 Va a ser En dos fases Una De Atillo Y se entendería Que terminaría En Camuy Y de Camuy A Aguadilla Y él dice En las expresiones Públicas Que salieron En la prensa De que De Camuy Hasta Aguadilla Como hay Carso Y él Está a favor De que se proteja Al Carso Pues Se va a usar La Pérez 2 Pero Daría Entender De que Entonces En Atillo No hay Carso Y por lo tanto Se haría Al sur De la Pérez 2 Lo cual Tiene Varias Implicaciones Número Uno Es incorrecto Atillo El 100% De todo el pueblo De Atillo Está en el Carso Del norte Seguro Y el Carso Se extiende Desde Aguada Y Aguadilla Hasta la zona Metropolitana Vienen a terminar Lo último En Loíza En una franja Bien ancha Y el Carso No es solo Mogote El Carso También Son los terrenos Donde están Los barros rojos Con algunos depósitos De arena Pero también Esa meseta Del noroeste Completa Desde la costa Hasta Hasta Mosca Utubado Toda esa Pared sur Este Es Carso Eso es correcto Y entonces La impresión Que da Es que ellos Entienden Que Carso Solamente Donde hay una Manifestación De Mogote Y sumidero Y como tú Bien expresa Eso es totalmente Incorrecto A ti Yo Es Carso Y de hecho Es un Carso Importante Porque es la parte Donde hay Mucha zona Ganadera Importante Para la Agricultura Entre otras Cosas Así que Además de ese Planteamiento Que estamos Haciendo De que es Incorrecto De que en Atillo No hay Carso También Habría Que analizar Si es que Pretenden Presentarnos Dos declaraciones De impacto Ambiental Una Para el primer Segmento De Atillo Y otra Después Posteriormente Para el segmento De Camuy Aguadilla Habría que Preguntárselo Porque eso Constituye Segmentar Una declaración De impacto Ambiental Cuando el Objetivo Es Hacer Algo Desde Un punto A A un Punto B Entiéndase Desde Atillo Hasta Aguadilla Lo cual Obviamente Tiene Visos De Algo Que legalmente No se Debe hacer Pero En Tu panel Supongo Que hay Peritos En el Tema Legal Que Podrían Contribuir Y quizás Aclarar Algunos De estos Aspectos Pero Nos Preocupa De sobremanera Cómo Se está Tratando De Ahora Venir El gobierno A decir De que Que no Nos Van A impactar El caso Y Tenemos Que Estar Muy Atentos Porque La Legitimidad De Las Expresiones Gubernamentales Está Entredicho Hace Mucho Tiempo Y No es Lo que Digan Sino Lo que Hacen Por eso Es que Hay Que Ver Los Documentos A ver Que Es Realmente Lo que Proponen Si Está Legalmente Lo Están Haciendo En La Forma Conecta Legalmente Así Que Y La La Discusión Para Mí Hay Un Issue Medular Aquí Que Es Si En Realidad Esa Inversión De Cientos De Millones De Dólares Vale La Pena Y Se Necesita O sea Dentro De Todas Las Prioridades Que Tiene El País Con Tantas Personas Sin Vivienda Con Tantas Comunidades Pegadas A La Orilla Del Mar Expuesta Con Tantas Crises Que Hay En El País Es Prioritario Dentro De Eso Mira Habiendo Hospitales Que No Tienen Los Recursos Habiendo Un Centro De Diabetes Que Estaba A punto De Cejarse Porque Le Faltaban Unos Dinero Yo Veo Hasta Este Muchacho Que Hace Las Caminatas Para Recoger Fondos Contra El Cáncer A Geimon Que Se Camina Todo Puerto Rico Buscando Cómo Levanta Un Pote De Uno Dos Millones De Pesos Una Labor Extraordinaria Que Ese Joven Hace Año Tras Año Para Ponerle Recursos Para Ayudar A Los Pacientes De Cáncer Y Aquí Habiendo Esa Crisis Donde Vemos Familias Con Latas Buscando Dinero Para Tratar La Enfermedad De Sus Hidros Porque No Tiene Los Recursos Económicos Y Aquí La Prioridad Va a Ser Gastar Cientos De Millones De Dólares En Una Autopista En Más Cemento Que No Se Necesita En Donde La Cantidad De Personas En El País Ha Bajado En Medio Millón Y Ahora Vamos A Construir Más Autopistas Para Conectar Un Punto Que No Es Un Polo Económico Que Requiere Transportación Masiva Para Poder Llegar A Los Lugares Se Pensó Pues Quizás Caía Cuando Se Creía Que Esto Iba A Tener Cinco Millones De Habitantes Y Que Esto Iba A Ser Más Cajos Y Más Cemento Pero Hoy En Día El Cuadro De Puerto Rico Es Totalmente Diferente Eso Es Totalmente Innecesario Es Una Pérdida De Recursos Cuando Se Pueden Utilizar De Forma Óptima Para Otras Necesidades Fundamentales Del País Y Eso Es Sumamente Importante Estamos Hablando José De 1200 Millones De Dólares Esos Son Los Estimados 1200 Millones De Dólares Correcto Y Todos Sabemos En Puerto Rico Que Los Estimados Siempre Se Quedan Por Debajo Porque El Tren Urbano Se Suponía Que Costara Unos Mil Millones De Dólares Y Todos Sabemos Que La Cantidad Casi Se Triplica Tomar Con Mucho Cuidado Y Como Tú Bien Planteas Son 1200 Millones De Dólares Con Unas Necesidades Muy Grandes Que Tiene El País De Sacar A Personas De Áreas Inundables De Otras Necesidades De Salud Y De Educación Bien Apremiante Y Que No Se Atiende Y Hay Que Aclarar Un Punto Esto No Es De Los Grupos Ambientalistas Que Se Oponen Cinco Alcaldes Por Donde Va A Pasar Dicha Carretera Se Están Oponiendo Al Proyecto Así Que No Esto Es Un Asunto De Sentido Común De Dónde Vamos A Invertir El Dinero Para Que Les Rinda Mejor Al Pueblo De Puerto Rico Y No A Un Grupo De Los Que Históricamente Han Llevado Este País A La Bancarrota Y Los Cuales Tienen Un Absurdo Una Falta De Visión De Conjunto Una Falta De Entendimiento Claro De Las Prioridades Que Tienen Que Haber En Puerto Rico Cómo Es Posible Que Aquí Tengamos Esa Crisis Con Los Hospitales Cuando Usted Lleva Su Mamá Lleva A Su Hijo A Una sala de emergencia Y Tiene Que Estar Esperando Y Después Eso Es Que No Hay Recursos Económicos Que Usted Tiene Que Tirarse A La Calle Con Una Lata La Gente Haciendo Este Colectas Para Ayudar Al Hospital Del Cáncer Y Aquí Se Van 1200 Millones En Una Torta De Cemento Que No Se Necesita Es Totalmente Absurdo Es Irresponsable Con Puerto Rico Este Y Nosotros Tenemos Que Denunciar Eso Y Tenemos Que Hacerlo Con La Fuerza De La Y La Lógica Y Vamos A Ir Una Breve Pausa Que Nos Están Haciendo Este Señales Vamos A Continuar Con Esto En Los Próximos Minutos Para Cejar Y Entrar Con El Tema De Bahía De Jó Pero Tenemos Aquí A Dos Personas Extraordinarias Con Que Vamos A Comenzar El Próximo Segmento A Ver Quédate En Línea Para Acabar Este Tema Vamos A Breve Pausa Estamos En Dialogando Con Benny Con El Doctor José Molinelli Freite Bueno Mis Amigos Continuamos Aquí En Dialogando Con Benny Tenemos Al Señor Abel Vález Presidente De Ciudadanos Del Calzo Un Ciudadano Que Ha Dado Luchas Ambientales Desde Hace Muchos Años En La Protección De Este Extraordinario Recurso Natural Y Que Ha Ayudado Mucho También A Levantar Conciencia Junto Otros Grupos Científicos Y Ciudadanos De La Importancia Del Recurso Del Calzo Y Es Que Si No Aprendemos De Nuestro Ambiente Y Nuestra Naturaleza No Vamos A Poderlo Proteger Porque A Través De La Conciencia Del Valor De Nuestros Recursos Es Que Nos Damos Cuenta De Que No Podemos Permitir Su Destrucción Tenemos Con Nosotros Y Acaban De Llegar Aquí Es Para Mí Un Gran Placer Tener Al Arquitecto Y Planificador Vicepresidente De La Junta De Planificación Este Al Señor Pedro Pedro Cardona Y Al Científico Este Yo te diré Una de las Personas En la Ciencia Que Ha Sido Más Prolífera Y Productiva En Puerto Rico Es Un Orgullo Para Puerto Rico Donde Quiera Que Va El Doctor Ariel Lugo Este Un Investigador Científico En El Área De La Ecología Este Que Ha Marcado El Estándar De Excelencia En Las Áreas De Ecología Tropical A Través Del Mundo Y Siempre Ha Puesto El Nombre De Puerto Rico Muy En Alto A Través De Su Ciencia E Investigación Y Ambas Personas Siempre Con Un Grado Inmenso De Humildad Y Yo Siempre Pienso Cuántas Personas Extraordinarias Ahí En Puerto Rico Que Después Que No Están Es Que Nos Damos Cuenta De Lo Valioso Que Eran Cuando Empezamos A Ver Todo Lo Que Las Personas Dicen De Ellos Y Es Que En Puerto Rico Tenemos La Inteligencia Y Los Recursos Para Hacer Este País Un País Que Sea Punta De Lanza Un País Que Ejemplo De Cómo Las Islas Podrían Adaptarse A Los Retos Del Siglo 21 No Es Falta De Inteligencia No Es Falta De Conciencia Tenemos Aquí Profesionales En Todas Las Áreas De Primer Orden Pero Los Que Gobiernan Y Los Que Deciden No Quieren País Y Hubiera Venido Una Ganga Y Se Apoderó Del País Y Le Dio La Espalda Y Utiliza El Mismo Poder Que Le Da El Estar En El Gobierno Para Precisamente Atacar Los Mejores Recursos Y Los Ciudadanos Que Están Dando La Defensa Del Ambiente Y Porque Se Está Dando Esa Defensa Del Ambiente Porque El Gobierno No Cumple Su Responsabilidad Se Estamos Haciendo Para Venir Un Domingo Por La Mañana Y Decirle Presente Al Pueblo De Puerto Rico Echarnos Enemigos Que No Necesitamos Encima Echarnos Difamadores Que No Necesitamos Encima Que Están Terjivenzando Mintiendo Es Como Verle La Cara El Diablo Cuando Nosotros Estamos Aquí Cumpliendo Con La Responsabilidad Que Nos Toca Como Ciudadanos De Esta Querida Isla Y Me Gustaría Ver Si Pedro O Ariel Quieren Quieren Decir Algo Sobre Esta Situación Del Carso Sobre Esta Carretera Y La Experiencia Previa Que Ha Habido Y Los Recursos Como Se Están Mancillando Pues Por Proyectos Que Son Innecesarios En Realidad Primero Que Todos Buenos Días A Ustedes Y A Los Radio Escucha Y Abel Hay Varias Cosas Ahí Que Son Importantes Y Que Se Pasan Por Alto La Primera De Ellas Es Que Aquí Hay Una Reserva Agrícola De La Costa Norte Que Tiene Que Ser Respetada Esa Reserva Agrícola No Puede Ser Cortada Por La Construcción De la PR 22 Esa Reserva Que La Junta De Planificación Rehusa A Reflejar En Sus Bases De Datos Está Vigente Y Condiciona Lo Violar Su Propia Política Pública Legalmente Adoptada En El Año 2016 Y Eso Fue Ratificado También Por El Gobernador Cuando Ante La Presión Pública Tuvo Que Ordenar A La Junta De Planificación Restituir Las Reservas Pero La Junta Ha rehusado Poner Esa Base De Datos A La Disposición De La Ciudadanía Para Que Condicione La Toma De Decisiones Eso Por Un Lado Por Otro Lado Como Tú Bien Decía Hay Un Asunto De Cuál Es El Modelo Que Nosotros Aspiramos A Tener De Puerto Rico De Cara Al Futuro Es Un Puerto Rico Dependiente Del Automóvil Donde La Persona Pase 45 Minutos En La Mañana Y 45 Minutos En La Tarde En El Carro En Un Tapón Queremos Reducirle Ese Tiempo De Viajes A 40 Minutos Y Eso Nos Cuesta 1200 Millones De Dólares O Vamos A Apostar A Un Modelo En El Que La Persona Tenga En Su Entorno Todo Lo Que Necesita Para El Desarrollo Pleno De Ellos Y Que Tenga Más Tiempo De Disfrute Con Su Familia Etc Y Que No Este Condenado A Estar En El Automóvil Todo El Tiempo La PR22 Es El Ejemplo De Un Modelo De Ciudad De Los Años 60 Y Estamos En El Año 2022 Por Amor A Dios Nosotros Tenemos Que Reconocer Esa Realidad Y Planificar Y Visualizar Un Futuro Distinto Al Que Tenemos Ahora Porque Vivimos En Unas Circunstancias Muy Desfavorables Para El Desarrollo Pleno De La Sociedad Buscando Recursos Económicos Está Diciendo Que Van A Privatizar También Los Peajes Que Son De La Autoridad De Carreteras Del Gobierno Para También Obtener Más Dinero Entonces Que Vamos A Hacer Otra Autopista Para Gentársela De Nuevo A Gente Extranjera Para Entonces Que Nos Den Algún Dinero O sea Vamos A Invertir Todo Ese Capital 1200 Millones Si Es Que Fuera Eso Entrado Por Una Gente Que Quiere Enriquecerse Del País Y Eso Es Lo Que Está Pasando Y Eso Es Lo Que Hay Que Discutir José Mira Yo Cuando Cuando Escuché El Demuestra Que Este Gobierno Y Todos Los Gobiernos Incluso Yo Incluyo Agencias Federales Están Operando Con Ese Modelo De De Los 60 Con Ideas De 60 Ideas Obsoletas Cuando Viene María Yo Pensaba Que Con La Entrada De Dinero Puerto Rico Iba A A A A Dar Dar Un Giro Y Utilizar Todos Los Fondos Federales Para Ponernos En Una Situación Con Una Nueva Visión De Un Sostenible Bien Planificado Porque Tenemos Los Talentos Como Tú Dices Mi Sorpresa Es Que Ellos Están Utilizando El Dinero Para Implantar Las Ideas Del 60 Porque Ellos No Reflexionaron Lo Que Pasó Ellos Simplemente Dijeron Ahora Podemos Implementar Lo Que Teníamos Que Es Lo Que Tú Dices Es Como Si Vino Una Ganga Aquí Se Apoderó De Puerto Rico Y Nos Va A Explotar Todos Los Recursos Todas Las Áreas Importantes Y Nos Va A Dejar En Condición Peor De Lo Que Estábamos Antes Absolutamente Absolutamente A ver Tienes Algo Este Que Añadir Ahí Para Entrar Creo Que Lo Han Expresado Perfectamente Y Son Tanto Lo Que Pedro Cardona Roiga Ha Indicado Y El Doctor Ariel Lugo Compartimos Plenamente Esos Planteamientos Y De Hecho Como Tú Bien Expresabas El Doctor Lugo Ha Sido Un Gran Científico Y Del Cual Él Junto A Otros Peritos Que Puerto Rico Tiene Que Son Muchos Hemos Aprendido Y Hemos Logrado Como Organización Divulgar Esta Información De Seres Humanos Extraordinario Adelante Gracias Abel Y Mantenemos Esa Lucha Por el Calzo Que Es tan Importante Este En esa región del Calzo También En la Zona Costera A Mí Nunca Me dejó De Impactar Como Se Siguen Aprobando Permisos En La Bajura En Isabela Un Sector Que Desde Hace Más De 50 60 Años Se Vio Una De Las Áreas Costeras Que Fue Impactada Brutalmente A Fin De Los 50 Y Los 60 Por Extracción Masiva De Unas Dunas Gigantescas De Arena Que Había Allí Que Hoy En Día Hubiera Sido Un Punto De Atracción Turística Extraordinaria Y Protección De La Y La Protección Pero Había Un Sistema De Dunas En Los Más Grandes De Puerto Rico Este Y Se El 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 Las Dunas Para Vender Material De Construcción Y Relleno Este Dejando Sin Protección Costera Este A Las Comunidades Que Estaban En La Parte Posterior Tierra Adentro Es Una Zona También Que Es Una Terraza Este Marina Y Esa Plataforma Que Le Llaman La Bajura Ahora Mismo Están Aprobando Proyectos De Construcción Ahí Es Son Zonas Expuestas Amarejadas Tiene Un Potencial Tsunamigénico Grande Si Nosotros Planificáramos Inteligentemente En vez de Colocar Más Infraestructura En Zonas Que Podrían Ser Barridas Por Un Maremoto Se Podrían Colocar Inteligentemente Arriba En La Meseta Y Que La Parte De Abajo Quedara Natural Y La Gente Tuviera Acceso A Las Playas Pero Esa idea Esa Obsesión De Meter La Casa En La Orilla Que Tú Saques Los Pies De Tu Casa Y Estás Ahí Mojándote Los Pies Al Lado Del Mar Este Es Algo Que Tiene Que Detenerse Pues Dado Todo Este Contexto Yo Quiero Moverme Ahora A Uno De Los Muchos Asuntos Que Se Están Discutiendo Sobre La Costa Sabemos Que La El Número De Permisos Que Se Está Dando En La Zona Costera Es Una Con Respecto A Esa Aceleración En La Concesión De Permisos Este En Proyectos De La Costa Sepan Ustedes Que Desde El Punto De Vista Geomorfológico Y Ecológico También Las Costas Son Los Sistemas Más Dinámicos Las Costas Es Donde Se Encuentran Los Sistemas Terrestres Con Los Sistemas Marinos Con El Sistema Atmosférico Y Los Sistemas Subterráneos Las Olas El Mar Ahí converge La Energía Del Viento Que Trae Las Olas Y Es Un Sistema Dinámico Que Se Va Reajustando Continuamente A Los Procesos Tectónicos Los Procesos De Cambio En El Nivel Del Mar Y Son Áreas También De Un Valor Ecológico Extraordinario Por Los Flujos De Nutrientes Que A Través De Ellas Se Intercambian Y Esas Áreas Por Por La Belleza De Sus Áreas Por La Pesca Por Los Paisajes Por La Biodiversidad Y Hay Que Proteger Ese Recurso Porque Puerto Rico Lo Tiene En Abundancia A Pesar De Toda La Devastación Que Ha Habido Histórica Todavía Nos Queda Pero Lo Poco Que Nos Queda Seguimos Destruyéndolo Sin Ningún Aprecio Y En Este Momento Peor Que Nunca Porque Esos Ecosistemas Los Humedales Que Protejan Las Dunas Que Controlen Inteligentemente La Construcción Y En Vez De Tener Un Plan Articulado De Irnos Saliendo De Esas Zonas Costeras Lo Que Está Ocurriendo Es Que Estamos Metiendo Más Construcción En La Zona De Peligro Para Después Venir De Jodilla Y Pedirle Dinero A Fema Que Venga A Pagar Las Irresponsabilidades De Gobiernos Que Están Buscando Saquear Este Los Recursos Del País Y Destruirlos Irreversiblemente Eso No Se Puede Permitir Y Está La Ciencia Para Demostrarlo Esto No Es Un Argumento En El Aire Aquí Está La Ciencia Apoyando Esta Este Problema Y Vamos Para Abrir El Tema De Las De Las Áreas Donde Hay Crisis En Las Costas Como Ustedes Ven Esta Situación De Hobos Que Es Lo Que Representa Dentro Del Contexto De Otras Áreas Que Se Han Visto Como Lo Que ocurría En Luquillo Destrucción De Humedales Estamos Viendo En Distintos Lugares Los Ciudadanos Saliendo Al Frente A Proteger Sus Recursos Una Virazón Porque Cuando Yo Empecé En El Gobierno Los 70 El Gobierno Por Proteger A Los Recursos Naturales En 73 Que Empecé El Departamento De Recursos Naturales Las Políticas Públicas Ambientales Quienes Las Llevaba Era El Gobierno Pero El Reversazo En El Día De Hoy Es Que Son Las Comunidades Y La Academia La Que Está Gritando Porque Se Protejan Esos Recursos Porque Reconoce El Valor De Esos Recursos Por La Importancia De Esos Recursos Y Sin Embargo Lo Que Vemos En El Gobierno Es La Antítesis De Lo Que Era Porque Ahora El Gobierno Está Facilitando La Destrucción Del Ambiente En Puerto Rico Y Es Interesantísimo Porque Aquí Yo creo Que Hay Un Juego De Palabras ¿No? Se Dicen Unas Cosas Hay Políticas Que No Se Les Presta Atención Pero Lo Que Están Haciendo En Verdad Es Otra Cosa Distinta Y El Resultado Es Que Nos Tratan De Dormir Con La Retórica Con Las Leyes Y Las Cosas Pero En La Realidad Estamos Perdiendo Las Costas Completamente Y Y No Solamente En Salinas Tú Mencionaste Jaluquillo Rincón Aguedilla Donde Quiera Que Tú Vas Ves Lo Mismo Lo Mismo Que Está Ocurriendo Y Es Una Dejadez Ambientales De Puerto Rico Y Yo Incluyo Allí Las Federales Porque Yo Recuerdo En Los 80 Cuando Las Agencias Federales Establecían Una Pausa De Conservación En Puerto Rico Y Trabajaban Con El Gobierno De Puerto Rico Para Proteger Los Recursos Naturales Yo Hoy En Día Veo Las Agencias Federales Muy Calladas Y Veo Al Cuerpo De Ingenieros Colaborando Con Esta Versión Estas Ideas Del 60 El Cuerpo De Ingenieros Nos Está Vendiendo Soluciones Del Pasado Que Se Demuestra Que No Funcionaron Yo Los Escucho Decir Que Ellos Nunca Le Ha Fallado Una Obra En Puerto Rico Pues No Han Visto Lo Que Pasó En Bayamón Con La Canelización Del río Bayamón Que fracasó Con El huracán María O O Aquí Hay Que Prestarle Ese Punto Es Bien Importante Porque Lo Que Yo Veo Es Un Gobierno Que Dejó De Cumplir Con Su Responsabilidad En La Teoría Política Se Constituye Un Gobierno Para Que Implemente Toda Una Serie De Acciones Que Van A Poder Mantener Un País Funcionar En Beneficio Del País Y El Gobierno Tiene La Responsabilidad De Velar Por Los Recursos Naturales Porque Esa Que Se Sacifagan Las Necesidades De Los Humanos Sin Comprometer La Capacidad Del Sistema Natural Para Mantener Su Funcionalidad Ahora Y Para El Futuro Pero En Puerto Rico Lo Que Vemos Es Lo Opuesto A ello Lo Que Vemos Es Un Gobierno Pues Que Yo pienso Ha sido Secuestrado Por Una Ganga Que Quiere Beneficiarse Que Controla Las Decisiones Y Todas Las Decisiones Y Esto Es Muy Serio Porque No Queda Más Remedio Entonces Que Los Ciudadanos Levanten La Voz Y Traigan A La Luz Esos Issues Lo Que Pasa Es Que Esa Gente Tiene Un Poder Brutal Y Mucha Gente Tiene Miedo Y Yo Estoy Viendo También En Esta Situación Que Vamos Hablé Más Tarde De La Situación Del Miedo Y La Cuestión De Cómo Se Están Pidiendo Permisos Totalmente Ilegal Sin Que Pase Algo O sea Es Un Nivel De Irresponsabilidad Crasa Como Yo Creo Yo No Recuerdo Este Esa Escala Este Y Ese Nivel De Impunidad Este Y De Indefensión Casi Del Pueblo Porque Entonces Utilizan Los Recursos Para Amenazar A Los Propios Ciudadanos Eso De Que El Gobierno No Está Cumpliendo Su Función Ellos Están Delegando Su Función Y No Hay Más Que Mirar Los Documentos Cuando Uno Lea Los Documentos Que Produce El Departamento De Recursos Naturales Cuando Delega Sus Facultades A Un Consultor Pues Mira Vete Y Córtate Los Árboles Que Quieras Cortar Pero Acuérdate De Las Leyes Y Cuídala O sea Que Pero Tienes Toda Mi Autoridad Para Hacer Uno Ve Los Acuerdos Que El Gobierno Hace Con Con Distintas Empresas Los Permisos Que Da Que Siempre Dicen Pues Le Transferimos La Autoridad Para Hacer Lo Que Quiere Hacer O Tenga Que Hacer Pero No Se Olvide De Las Leyes Yo Creo Que Aquí Hay Varias Cosas Ustedes Han Planteado Como Una Pregunta Pero Realmente Yo Creo Que Hay Que Hacerlo Como Una Expresión Categórica De Que En Efecto Aquí Vino Una Ganga Y Se Apoderó De Puerto Rico No Es Que Tal Vez Es Que Eso Pasó Entonces Yo Creo Que Nosotros Estamos Ante Una Situación En La Que Tenemos Un Gobierno Que Es Inoperante Pero Eso No Es Casualidad Y No Es Que Haya Gente Incompetente Es Que Es Por Diseño Eso Se Se Quiso Que Fuera Así Y Eso Es Lo Que Produce Las Situaciones Que Estamos Enfrentando El Caso De Bahía De Jobo En Parte Es Resultado De La Ley De Certificación Y Que Hay Unos Profesionales Que Sustituyendo A Las Agencias Del Estado Certifican Que Todo Está En Cumplimiento Y Asumen Una Responsabilidad Y Un Riesgo Sobre Eso Pero Nadie Les Va Perseguir Porque Si Pagan Su Cuota Del Colegio Nadie Está Pendiente A Ese Asunto Y La Corrupción En Puerto Rico Se Ha Extendido Y Hablamos Siempre De La Corrupción En El Gobierno Y Tenemos Que Empezar A Hablar De La Corrupción En Puerto Rico Y Sector Privado Y Sector Público Agencias Del Gobierno Local Y Agencias Del Gobierno De Estados Unidos Y Ahí Yo Creo Que Nosotros Tenemos Mucho Mucho Que Discutir Y Mucho Que Analizar El Caso De Sol Y Playa Nos Yo Creo Que Creó Una Conciencia Ciudadana Sobre Lo Que Era La Ocupación De Bienes De Dominio Público Pero Eso Está Pasando En Todo Puerto Rico Todos Los Días Y El Caso De La Marea Es Un Caso Que Tiene Una Combinación De Unas Personas Privadas Que Han Tomado Bienes De Dominio Público Y Los Han Enajenado Tenemos Unas Fincas Privadas Que Se Han Estado Transformando A Través De Una Acción Que Se Certifica Ante El Estado Se Dice Que Está En Cumplimiento Y El Estado No Fiscaliza No Revisa No Audita Como Se Supone Que Haga Y Cobos La Mayoría Fueron Otorgados A Través Del Consorcio De Calle Coamo Villalba Y Salinas La Agencia La Junta De Planificación Y La Oficina De Gerencia De Permisos Tienen Que Fiscalizar Esos Procesos Absolutamente Yo Lo Que Veo Y Es No Solo En El Área Ambiental Es Un Gobierno Que No Quiere Gobernar Es Un Gobierno Que Quiere Desintegrar El Gobierno Para Delegar La Responsabilidad De Gobernar A Entes Privados Y Eso Es Lo Peor Que Le Puede Pasar A Puerto Rico Si Usted Se Pone A Pensar Y Mira La Actitud Del Gobernador Entonces Ricardo Rosselló En El Desastre De María Donde Delegó Todo El Trabajo En El Gobierno Federal Y Lo Que Dijo Fue Vengan Acá Nosotros No Podemos Hacer Nada Háganlo Ustedes Y ¿Cuál Era La Idea? Pues Que Si Alguien Se Quejaba Le Echaran La Culpa Al Cuerpo Ingeniero Porque No Había Traído Los Tordos O Le Echaran La Culpa Que El Gobierno Federal No Cumplió Con La Misión Que Fema Tenía Que Estar Preparado Pero La Visión De Gobierno Que Se Ha Desarrollado En Puerto Rico Es La De Transferir La Responsabilidad De Gobernar A Entidades Privadas Y Si Eso Es Así Entonces Para Que Están Ahí Si El Gobierno La Función Básicamente Es Ser El Abogado Del Pueblo De Puerto Rico Para Prover Esos Servicios Y Así Lo Vemos Con La Privatización De Todo Privatización De Las Autopistas Del Aeropuerto De Los Sistemas De Transportación De Las Joyas De La Corona Ahora La Autoridad Energía Eléctrica Es La Transferencia Y Delegación Para No Gobernar Cuando Es A Través Del Gobierno Que Si Es Un Gobierno Decente Y Bueno Que Los Puerto Riqueños Podemos Aspirar A Tener Ese Proyecto De Futuro Y Tenemos Que Entender Que Las Entidades Privadas Tienen El Interés De Ellos Ante El Interés Del País El Gobierno Se Supone Que Sea Lo Opuesto Eso Lo Que Yo Veo Que Aquí Puerto Rico No Se Entiende La Gente No Entiende Que Con Estas Acciones Del Gobierno Lo Que Están Haciendo Es Que Están Poniendo El Interés Privado Antes Del Interés Público Y Entonces Como Tú Dices Para Qué Queremos El Gobierno Sería Mejor Borrar El Gobierno Completo Y Operar La Como Un Administrador Inteligente Que Yo Creo Que Nosotros Necesitamos Gobierno Y Hay Una Parte De Mí Que Siempre Busca El Enfatizar Que Lo Que Necesitamos Es Tener Un Buen Gobierno Con Gente Capaz Llevamos Años Donde Nosotros Tenemos A Líderes O A Personas Que Lideran El País Que No Son Líderes Que Carecen De Liderato Que No Subieron A La Posición Porque Construyeron Un Liderato Sobre Unos Temas Son Personas Que Las Maquinarias Políticas Han Llevado A Través De La Inversión Que Hace El Sector Privado En La Candidatura De Unas Personas Les Han Llevado A Puestos De Poder Y Vienen Totalmente Comprometidos Con El Repago De Esa Aportación Económica Que Se Hizo A Su Candidatura Eso Lleva A Que Cuando Llegan Al Gobierno Lo Que Hacen Es Entregar De Vuelta El Favor Que Se Les Hizo Y Eso Lo Hemos Visto Muchas Muchas Veces Eso También Tenemos Que Empezar A Discutirlo Abiertamente En Puerto Rico Para Que La Ciudadanía Cobre Conciencia De Cómo Es Que Llegan Estas Personas Cómo Es Posible Que Personas Que Estaban En El Anonimato Hace Ocho Años De Pronto Entran Y Gobiernan Pues Es Producto De Esa Proporción Torcida Verdad Que Donde Unas Personas Construyen A través De Los Medios A través De Publicistas A través De Relacionistas A un Candidato Que Viene A Gobernar Y Cuando Gobierna Pues Le Tiene Que Repagar A Los Que Son Desarrolladores A Los Que Son Esto A Los Que Son Otro Que Que Aportaron Para Que Ocuparan Ese Puesto Y A Los Psicofantes En La Radio Y Televisión Porque Hay Un montón De Gente Colocada En Los Medios Que Son Que Reciben Dinero De Esos Mismos Intereses Para Para Proteger Esos Intereses Confundir A Las Personas Y Difamarlo Y Esa Figura Del Psicofante Que Es Como Le Llamaban En Grecia Aquellas Personas Que En La Plaza Pública Y La Persona Lo Que Esperaba Era Que Esa Persona Viniera Y Le Diera Dinero Para Que Se Callara Porque Le Hacía Daño O Lo Contrario Te Pago Para Que Hables A favor De Mí Y Eran Personas Que Utilizaban Su Capacidad De Comunicación Para Difamar O Lograr Objetivos Específicos Y Eso Está Cundido Aquí Hay Una Epidemia De Psicofantismo En De Mentiras De Obscenidades Morales En Términos De Que No Hay Respeto A La Verdad Pero Controlan Controlan La Opinión Pública Y Ese Otro Asunto Muy Serio En Puerto Rico Porque Crea Confusión Y Va A Terminar Destruyéndonos El País Pero Hay Otra Cosa Importante Que Quiero Que Yo He Traído En Muchas Ocasiones Antes Cuando Se Respetaban Los Gobiernos En Mejor Gente Que Había En El País Se Ponía Para Servirle Al Pueblo Y Eso Ya Ocurrió O sea Una Época Esa Primera Época De Muñoz Independientemente De Los Errores O Logros Que Hayan Habido Pero Ese Gobierno Inicial De Puerto Rico Reclutó Las Mejores Cabezas Con Un Proyecto Claro Para Dejar Un País Mejor Que Lo Que Lo Cogieron Y Avanzó Y Tenía Las Mejores Cabezas Y Nadie Fue Allí A Volverse Millonario Ni A Tener Super Contratos Después Y Saquear Los Fondos Públicos Ya Nosotros Hemos Hecho De hecho Puerto Rico En Un Momento Fue Punta De Lanza Un Ejemplo De Cómo Salir De La Pobreza Cómo Educar A La Población En Puerto Rico Se Creó Una Clase Media Hoy En Puerto Rico Está Desapareciendo Una Clase Media Está Despoblándose El País Y Está En Pleno Deterioro Por La Corrupción De Se Grupúsculo Que Se Apoderado De La Estructura De Poder Engañando No Solo A Los Opositores Sino A Los De Su Partido Como Decía El Gobernador En Un Chat Que Cogemos De Tontos No Solo A Los Opositores Sino Aves Se Trepan Allí Nos Cogen Y Nos Destruyen El País Y Por Eso Es Importante Dar La Voz Sobre Ese Tema El Tiempo Avanza Vamos Una Breve Pausa Estamos En Dialogando Con Benny Radio Radio Isla Trece Veinte Trece Veinte La Promesa De Esta Poderosa Cadena De Noticias Y Todo Su Equipo De Trabajo Es Hacerte Llegar La Información Sin Importar El Medio WSKN Trece Veinte San Juan WKJB Siete Diez Mayagüez WDEP Catorce Noventa Ponce WL E Diez Ochenta Cayey WKFE Quince Cincuenta Yauco WABA Ocho Cincuenta Aguadilla WMSW Once Veinte Atillo WALO Doce Cuarenta Humacao WLRP Catorce Sesenta San Sebastián Y en el Noventa Y tres Punto Cinco FM Mayagüez Busca el Video En vivo De nuestra Transmisión Veinticuatro Siete En la Página De Radio Isla Punto TV Y en la Aplicación Radio Isla Móvil Descárguela Ahora Somos Radio Isla Trece Veinte El Sentir De Puerto Rico Sintoniza Radio Isla Trece Veinte AM Y o Radio Isla Punto TV Caritas de Puerto Rico se une al llamado de emergencia de Caritas Ucrania y Caritas Internacionales para ayudar a los miles de desplazados y víctimas del terrible ataque de parte de Rusia a Ucrania y sus comunidades pueden enviar su donativo por Paypal en nuestra página www.caritas.com caritaspr.net también por ATH móvil bajo el renglón de donar bajo caritaspr o por correo a la siguiente dirección pubox 8812 san juan puerto rico 00910 guión 0812 los donativos serán enviados a Caritas Ucrania quienes junto a otros caritas hermanas están liderando esta importante respuesta humanitaria gracias por su apoyo por sus oraciones y solidaridad todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro que es la que hay con Luis Herrero de lunes a viernes a las 5 de la tarde solo en Radio Isla 1320 síganos en Facebook Radio Isla TV Radio Isla TV Radio Isla TV Radio Isla TV Bueno, mis amigos, continuamos nuevamente aquí en Dialogando con Beni. Tenemos con nosotros en este panel unas personas muy distinguidas. Tuvimos a Abel Valle, presidente de Ciudadanos del Carso. Y con nosotros tenemos ahora al planificador y arquitecto Pedro Cardona y al científico ecólogo Ariel Lugo. Personas sólidas en su conocimiento profesional, respetado en el país y fuera del país. En un diálogo serio sobre toda esta situación de cómo se está manejando el ambiente en Puerto Rico. Con el fin de levantar conciencia en la ciudadanía sobre lo que está pasando. Cumpliendo esencialmente con lo que yo llamaría nuestra responsabilidad como ciudadanos en una sociedad democrática que para mantenerla hay que usar la expresión responsable e inteligente contra la mentira y la tergiversación que inunda nuestra querida isla. Y ahí me gustaría entrar a hablar más específico sobre las condiciones que hay en esta área en Salinas, en la Bahía de Jobos, este proyecto que queda aledaño a la comunidad Las Mareas a través de un camino que se llama el Camino del Indio. Y ahí ha habido un proceso de construcción totalmente ilegal de propiedades dentro de una reserva natural de Bahía de Jobos, que son terrenos protegidos. Desde el punto de vista geomorfológico y de riesgos naturales, estas son zonas que están expuestas a la marejada ciclónica cuando hay huracanes fuertes. Son áreas de alta vulnerabilidad en caso de un tsunami. Y sabiendo lo que ocurrió en el suroeste de Puerto Rico, donde hay un potencial significativo de tsunami para todas esas comunidades que están a la orilla del mar, se están dando permisos para construir ahí en esas tejenas a nivel del mar, a la orilla del mar, ilegalmente alterando los ecosistemas naturales, violando las reservas naturales, no solo del Estado Libre Asociado, también del gobierno federal. O sea, esto es todo. Y eso lleva años y no se ha hecho nada y continúa hasta que volvió el área a acoger prominencia pública con las declaraciones de la licenciada Mariana Nogales y el proyecto que ya sometió en la Cámara, volviendo a traer este issue donde lo han traído comunidades y no los han oído, donde lo han traído diversos grupos y la prensa no lo ha cubierto adecuadamente. Y este es el tema que ahora está saliendo y vamos a tener más tarde a la licenciada Nogales aquí para que nos explique qué es lo que está haciendo con eso. Pero antes de ella, a mí me gustaría tener la opinión de los peritos que tenemos aquí con respecto a esta violación de las leyes, el significado ambiental de la Bahía de Jobos. ¿Por qué hay que proteger eso? Sí, fíjate, yo te digo, la situación es tan increíble por el historial que tiene esa región científicamente. porque no sé si la gente se acuerda, pero allí se iba a ubicar un reactor nuclear por la Autoridad de Energía Eléctrica. En Aguirre. En Aguirre, en los años 60, esa es parte de Jobos. Y típicamente el gobierno compró el reactor y lo almacenó allá en Europa y no se habían dado cuenta que hay una falla. La falla de Salinas. Y eso pues paró ese proyecto y entonces el gobierno de Puerto Rico pagó a gente por décadas allá en Europa por el reactor que compró. Pero desde entonces esa región ha sido foco de estudios científicos y los manglares de esa región se han estudiado y con la designación de Jobaner, que es una reserva de estuarina de investigación de la NOA, la NOA ha invertido no solamente en estudios científicos que son de excelencia en esa región, pero también ha invertido en la compra de terrenos, incluyendo los terrenos donde está la controversia hoy en día. O sea que estas personas, que obviamente no tienen temor a nada, ellos invadieron un terreno que los federales habían pagado por ellos. Para la gente que no sabe, la NOA es la Oceanic and Atmospheric Administration, o sea una agencia del gobierno federal que produjo el dinero para adquirir esos terrenos por el alto valor ecológico y para investigación científica. O sea, ellos han sacado el dinero allá para adquirir esos terrenos sabiendo el valor extraordinario para la investigación científica para protegerlo. Exactamente. Y no solamente eso, que Jobaner, nosotros tenemos dos estuarios en Puerto Rico que son pagados por el gobierno federal, el de San Juan y el de Jobo, pero que a nivel nacional son competitivos, o sea que no todos los estados costeros tienen reservas como estuarina de investigación. Y llevan más de 10 años invirtiendo dinero allí en la infraestructura, en los programas científicos, y hay un grupo de puertorriqueños que son excelentes, que manejan esas reservas, que tienen programas educativos, que tienen programas investigativos, y atraen científicos de todas partes del mundo para hacer investigación allí. Es otro pequeño yunque que tenemos, tenemos Aguánica, Jobo, el estuario, el yunque, son joyas ambientales, pero también científicas para este país. Y en el medio del éxito que han tenido todos estos programas, viene un grupo de personas y empiezan a aplanar los manglares en tejeros adquiridos por el gobierno federal, y por supuesto el gobierno federal no se queda callado cuando eso ocurre. Hace tres secretarios de recursos naturales que esto se está bregando. Esto no empezó ayer, esto simplemente reventó recientemente. Pero los secretarios de recursos naturales han estado sistemáticamente amañando la cosa y no permitiendo que los procesos de sacar a esta gente se muevan a la velocidad que debiesen de haberse movido. A mí me recuerdan los secretarios de recursos naturales, el que estaba anteriormente, la señora, la sacaron por un escándalo de corrupción. Y a quien ponen es a otra persona que va a mantener la misma política. O sea que aquí hay una cosa importante. Pregúntense ustedes por qué no hay un Ariel Lugo a cargo de los recursos naturales de Puerto Rico. O por qué no hay tantos científicos capaces, gente profesionales de verdad. ¿Por qué a quien cogen es alguien que no sabe nada y lo tiran de globito ahí? Y es porque son sellos de goma. Esa gente no está para proteger los recursos naturales, sino para hacer un sello de goma de lo que le digan. Sí, es importante también recordar que desde el año 1981 está la reserva de Jovaner. Y la reserva de Bahía de Jobos y Mar Negro es una reserva extensa e importantísima. Hay terrenos que son privados en reservas en Puerto Rico y le aplican exactamente las mismas restricciones y criterios que le aplican a los terrenos que son públicos. Y eso muchas personas lo han pasado por alto. En una propiedad privada no se tiene un derecho absoluto a hacer lo que a ti te venga en gana y lo que tú quieras. Máxime cuando está dentro de un sistema natural y es un sistema natural reconocido y frágil. Pero aquí hay un problema y es que igual que como hablábamos en el caso de la PR22, la Junta de Planificación no tiene en las bases de datos claramente ilustrados los límites y las condiciones de la Reserva Natural de Jovaner. Y eso hace que cuando se están gestionando unos permisos, bien sea en el consorcio de Calleico, Amo, Villalba y Salinas o a través de la OPE o la Junta de Planificación, que los técnicos que están viendo los datos digan, bueno, ahí no dice nada y por lo tanto yo no tengo que cumplir. Eso no exime de la responsabilidad, pero da una buena excusa para que alguien diga, bueno, es que ahí no dice nada, ¿no? Y hemos visto que eso se utiliza como subterfugio para lograr que estas cosas sucedan. Sin embargo... Pero están los límites de la Reserva demarcados. Súper claro. Están demarcados. Están demarcados, pero no están en las bases de datos. Sí, pero si existe algo y ellos dicen que no la tenemos, pues consíguela. O sea, lo que pasa es que quizás no quieren saber. Es la excusa burocrática. O porque hay un esquema de corrupción de no me digas que no quiero saber. Claro. ¿Entiendes? Y eso ayuda a que estas cosas se vienen a conocer después que suceden. En el año 2015, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Carmen Guerrero Pérez, hace un señalamiento, emite una orden de cese, desista y restituya para el sector, multa a las personas que habían incumplido. Y sin embargo, cuando llega la señora Tania Vásquez a dirigir el Departamento de Recursos Naturales, tomó aquellas multas y las convirtió en unas cifras irrisorias. La multa la convirtió en cifras de 3 mil dólares, cosas así. Las aguó totalmente para que no fuera. Y entonces obviamente no insistió en el asunto de cese, desiste y restituya. Simplemente dijo, págueme la multa. Y eso fue todo lo que dijo Tania. Y eso hace que entonces vemos desde el año 2017 al presente cómo explota esto en desarrollo. Cuando yo fui en el año 2015 a este lugar, había un hidrante. Y eso alarmó. De momento dijimos, ¿cómo es que hay un hidrante aquí? Con posterioridad a eso, ahora hay 6, 7 hidrantes allí. Y las construcciones simplemente se dispararon en este sector porque se promovió. El municipio de Salinas comete un error bajo Rodríguez, no sé si era Rodríguez Mateo, el alcalde de Salinas, el que estuvo antes de la actual alcaldesa, aprueba el plan territorial y ese plan territorial pone unos distritos de área desarrollada en unas parcelas que no tenían ningún tipo de desarrollo. Cuando el distrito AD es solamente para reconocer un área que está construida en un sector donde no debía haber estado y para limitar lo que son ampliaciones, segregaciones futuras y que continúe ese desarrollo en ese lugar. El propósito es reducir, limitar y eliminar esas estructuras eventualmente. Sin embargo, lo que pasó aquí, que extendieron ese distrito y lo utilizaron como subterfugio para promover el desarrollo allí. Y es contrario, o posteriormente, en el año 2017, cuando la Junta de Planificación adopta el plan de uso de terrenos, pone todos estos terrenos como suelo rústico especialmente protegido. De hecho, esa clasificación está allí. Suelo rústico especialmente protegido. Con valor ecológico. Eso quiere decir que tú no puedes tocar eso. Tú tienes que observar ese sector. Y tú vas y buscas la clasificación. O sea, es la cosa más irresponsable, Bill. Y aquí tenemos a OSPE dando permiso. O sea, dando permiso. ¿Y sabe lo que dice OSPE? Que no. Que eso fue la persona que lo certificó. O sea, que ellos delegan. Ellos dicen, yo no tengo culpa. Vino un profesional y dijo que eso se podía hacer. Y nosotros lo aprobamos. Un profesional que la OSPE acreditó. Y un profesional al que la OSPE no ha auditado. Es el esquema. ¿Ven el esquema funcionando? Porque transfieren la responsabilidad y no hacen nada. Es el esquema. Y entonces imagínense que allí hay un staff de jóvenes puertorriqueños muy competentes que entran allí todos los días. Y están viendo esto y lo están delatando. Y están trayendo los vigilantes de recursos naturales. Y están haciendo confrontaciones diarias. O sea, tratando de detener esto mientras el esquema funciona avasalladoramente en contra de ellos. Y por eso yo digo que aquí hay que diferenciar entre el staff de las agencias que están en algunos de ellos, que son los buenos. Y ese punto es bien importante. Que son buenos. Y que están tratando de proteger a Puerto Rico. y sus supervisores en esferas más altas que están trabajando el esquema. El esquema que a la larga va a entregar a Puerto Rico. Eso es así. Yo veo la frustración en los empleados de recursos naturales, técnicos excelentes que dan las recomendaciones que son. Pero cuando va a los niveles más altos, todo eso se neutraliza. No hacen caso. Así que yo les ruego a las personas que si ven a alguien de recursos naturales, un técnico allí, que no le digan que ha incumplido con su responsabilidad, que no la acusen. Porque quien es responsable de eso a nivel de machalgo. Y la gente que está detrás de él, a alto nivel, porque ellos están totalmente paralizados. Porque en la jerarquía ellos pueden dar la querella, decir, está pasando esto, pero el de arriba viene y le dice, no, no, tú no puedes hacer nada porque eso está en la división legal. Estamos bregando con eso. Y entonces tú los ves frustrados y ellos son los que reciben el empuje de la ira que la gente está teniendo ante esta situación. Y hay que tener claro que ellos están ahí también cumpliendo con su deber, que el problema es arriba. Exacto. Porque trabajan en una agencia y entonces ellos no pueden tomar acción si el jefe no la autoriza. Y en esa cadena, desde arriba es que viene ese esquema de irresponsabilidad con Puerto Rico. Recordemos que Rafael Machalgo ha sido respaldado reiteradamente por el gobernador. Y Rafael Machalgo es el que tiene responsabilidad sobre lo que está sucediendo con la destrucción de estos recursos naturales en Bahía de Jovem. Ariel mencionó algo que es fundamental y que no cambia cuando una propiedad es pública o es privada. Y es que si una propiedad es dominio público, si una propiedad es barrera costanera, sea pública o privada, tiene unas limitaciones y no puede ocuparse. Y aquí ha habido una ocupación de barrera costanera, una ocupación de bienes de dominio público en todo este sector. En adición, se ha destruido un recurso que se reconoce su valor por el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, que son los mangles. Y la barrera costanera también, no se puede olvidar. El comprometer la barrera costanera es algo que se penaliza por la ley local y la ley federal. Pero las agencias no han actuado. Y en última instancia, todas estas acciones lo que hacen es comprometer a toda la población de la playa de Salinas, todas las que quedan en ese valle, que cuando no tienen la barrera costanera, el nivel de inundación y riesgo al que se enfrentan esas poblaciones se agrava. Y yo no debo hablar de eso. Ya aprendí alguna palabra nueva aquí con psicofantes. Los psicofantes. Los psicofantes. Uno siempre aprende con el doctor Molinelli. Y hoy aprendí una palabra nueva. No tengo que explicar. Mira, con lo de las barreras costeras, es importante que sepan ustedes que son una designación del gobierno federal para evitar que se siga construyendo en estas zonas porque son zonas cambiantes, son zonas de un valor ecológico extraordinario y que el gobierno federal no quiere que se siga construyendo ni aquí en Puerto Rico ni en Estados Unidos donde esa ley aplica para toda la parte este de los Estados Unidos, el Coastal Barrier Resource System Act. Y la idea es desalentar la construcción en esas áreas de forma tal que si usted quiere comprar seguro de inundación porque se puso ahí, no se le vende y usted no puede tampoco solicitar ayuda federal para nada ahí si viene un desastre y le barre su casa, usted no tiene derecho a nada porque son áreas construidas en estas zonas de barrera. o sea, que el riesgo natural que está ahí y el gobierno dando permiso después de la experiencia. A mí me gustaría si se pudiera conectar con la licenciada Mariana Nogales, no sé si está en línea, pero que la podamos llamar porque es importante saber a través de la acción legislativa qué se está haciendo en la legislatura para lidiar con este asunto porque yo lo que capto en todo esto es una frustración de los líderes ambientales que han tratado este hecho allá en la comunidad, frustración de los científicos, de los técnicos en las agencias tratando de que se haga algo y pasan años y sigue la destrucción y no ocurre nada el gobierno mirando para otro lado, o sea, esto si no se saca públicamente esto se queda callado. No sé si tenemos a la licenciada Nogales en línea Buenos días Buenos días a todos Buenos días Mariana Mariana es mi sobrina yo la quiero muchísimo puedo dar fe de la integridad y el compromiso que Mariana tiene con este país y me alegro que esté en la legislatura dando las batallas que hay que dar con valentía dando cara por el país a pesar de todas las fuerzas oscuras que quieren apoderarse de este país nosotros no lo vamos a permitir y nos gustaría que nos hablara de qué está haciendo la legislatura en específico con esta situación de Jogo pues mira en el caso de la reserva escuarina Bahía de Jogo nosotros empezamos a recopilar información visitamos el área en algún momento de manera verdad que no llamara la atención pudimos constatar que y eso fue en octubre del año pasado pudimos constatar que había un proceso de notificación lo veíamos los marcados en unos tubos de PVC que marcaban como si fueran unas parcelas unos lotes vimos la destrucción de los mangles vimos las máquinas de sacar los mangles etcétera el proceso de relleno acelerado y luego de continuar haciendo una investigación que desde mi oficina pues hay un equipo que ya yo diría que se han hecho expertos de todo lo que es el sistema único de permisos y otras bases de datos gubernamentales fuimos recopilando información de permisos solicitudes que se habían hecho para instalaciones de servicios eléctricos y servicios de acueductos y fuimos recopilando toda esa información y el 24 de febrero de este año presentamos la resolución de la cámara 692 que es para investigar todo esto que está ocurriendo en ese espacio sin embargo ¿verdad? estábamos esperando a que la representación que había hecho el licenciado Machargo de que iba a atender el asunto pues lo iba a cumplir en octubre en octubre visitamos el lugar en noviembre enviamos una carta a la NOA solicitándole una reunión incluso dispuestos a salir del país y reunirnos fuera de Puerto Rico para hablar sobre este aspecto desde noviembre al día de hoy nunca nos contestaron esa comunicación y enviamos una comunicación oficial como representantes y eso nos estuvo muy curioso estuvimos en comunicación con ¿verdad? este las personas que por seguridad de ellas pues no vamos a indicar sus nombres para ver cómo iba moviéndose la cosa allí y bueno nos dimos cuenta de que ese anuncio que había hecho el secretario Machargo en octubre donde anunciaba una intervención era un acto de sabotaje intencional para que ya la gente estuviera advertida de que iban a intervenir y eso es como una locura cuando se interviene se interviene y sin aviso ¿no? para poder coger lo que está ocurriendo pues nada presentamos esa resolución continuamos esperando el mejor momento y el lunes de la semana pasada hicimos la conferencia de prensa dándole publicidad a esta resolución investigativa y ejerciendo presión para que se le diera paso en la legislatura esto tiene que ser aprobado actualmente se le dio la primera lectura esta es la comisión de asuntos internos y esperamos que tan pronto como esta semana el martes tenemos ya sesión legislativa que en el martes se atienda esa resolución a la cual ya se han unido cinco o seis representantes más para que se dirija de inmediato a la comisión de recursos naturales cosas que podamos investigar y el proceso de investigación es fundamental porque es un proceso en el cual nosotros podemos solicitar los expedientes de todas las agencias de la OPE de la Autoridad de Energía Eléctrica de Acueductos podemos citar al agente del CRIM podemos solicitar información sobre todos los catástrofes del CRIM que están registrados ahí podemos citar a los abogados notarios que están que están otorgando escrituras de participación de compraventa hereditaria y podemos hacer una investigación a profundidad y poder hacer los referidos correspondientes al Departamento de Justicia a la Oficina de Ética Gubernamental o sea esa investigación es fundamental para poder establecer qué es lo que pasó y qué y quiénes ¿verdad? para poder reducir los niveles de impunidad que existen en el país ahora hay una situación bien preocupante y yo creo que es parte de lo que la legislatura tenemos que auscultar y es que necesita esa comunidad la comunidad que históricamente ha estado allí está en una situación de desprotección y tenemos que auscultar con la comunidad que ellos necesitan en términos de seguridad en términos de justicia para las comunidades porque es una comunidad que no tiene los servicios o sea vemos instalaciones vemos eso para un lado pero para el otro lado pues la comunidad no goza de los servicios gubernamentales que debería tener cualquier comunidad y que necesita también una una posiblemente eso lo tenemos que auscultar con la comunidad pero necesita unos espacios de desarrollo social y económico que también puedan participar así que pues nada nosotros nos hemos dado a la tarea a mantener este asunto en la luz pública hemos hablado con representantes fuimos por las 50 oficinas restantes llevándole copia de autoría para que se restantes en la cámara de representantes en la cámara de representantes hemos llevamos copia de la autoría varios representantes ya se han unido Jesús Manuel Ortiz Héctor Ferrer Johnny Mendes y otros representantes el compañero José Bernardo Márquez entre otros ya hay otros que se han comunicado con nosotros para decirnos que se van a unir y mientras más personas estén unidas a esa resolución investigativa eso hace mucha presión para que la Comisión de Recursos Naturales se atreva a atender esta investigación sabemos que muchos de los representantes de la cámara estaban fuera de Puerto Rico en una convención del National Hispanic Caucus of State Legislators pero esperamos que ya el lunes sacó autoría y la Comisión de Asuntos Internos atender ese pedido y que se tramite a la mayor brevedad muy bien yo creo que es bien importante ese trabajo legislativo y espero que eso lo coja la Comisión de Recursos Naturales y que hagan una investigación como Dios manda esa es la función de los legisladores y no pueden tener miedo una cosa que a mí me preocupa de este caso en particular es que hay unos elementos de amenaza yo oí al secretario de Recursos Naturales en unas declaraciones que a mí me sorprendió totalmente que decía no, no es que nos han amenazado y yo dije pero espérate ¿cómo que nos han amenazado? bueno recordemos que el secretario parece que lo amenaza a todo el mundo en todos casos porque en el caso de Sol y Playa se sentía amenazado en el caso de Luquillo se sentía amenazado y acá se siente amenazado pero aquí hay personas más allá del secretario Machargo que han recibido amenazas en el caso de las mareas y hay una serie de asuntos que se han levantado acá que trascienden a Rafael Machargo y ese es un asunto muy serio que vamos a una breve pausa vamos a continuar en Dialogando con Benny en el último segmento licenciada Nogales por favor manténgase en línea vamos a una breve pausa aquí José Molinelli en Dialogando con Benny Sintoniza Radio Isla trece veinte AM y o Radio Isla punto TV después que tenga mi familia mis amigos mis doctores y mi salud lo tengo todo lo tengo todo lo tengo todo con Triple S Advantage lo tienes todo un plan completo de salud con una gran variedad de beneficios y servicios además una gran red de amigos familiares y profesionales de la salud que estarán a tu lado para que tengas una vida saludable cámbiate hoy a Triple S Advantage una gran red una gran vida estás escuchando dialogando con Benny por Radio Isla trece veinte y Radio Isla punto TV no basta con decir que no eres racista te invitamos a ser antirracista el antirracismo es utilizar tu voz y tu privilegio sea cual sea para denunciar el racismo y detenerlo una persona antirracista se asegura de nunca perder la oportunidad de hacer saber al mundo cuál es su posición para conocer más sobre cómo ser antirracista síguenos en las redes sociales como afrodescendencia y racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com síguenos en facebook de facebook radio isla TV sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los duendes abrigándote el camino haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo sin miedo lo malo se nos va volviendo duelo las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo si quieres las estrellas vuelco el cielo no hay sueños imposibles ni tan lejos si somos como niños sin miedo a la locura sin miedo a sonreír sin miedo bueno mis amigos continuamos aquí en dialogando con Benny sin miedo como dice la canción de Rosana tratando temas que hay que discutir y que son fundamentales para aquellos que no se han sintonizado tarde estamos discutiendo toda la problemática asociada a la destrucción ambiental y responsable de los manglares en una reserva natural en la bahía de Jobo ante la cara de funcionarios públicos que por años no han tomado las acciones efectivas que se requieren y que se ve toda una inercia para no hacer algo y que ahora pues se va está tratando de levantar una investigación en la cámara por la representante Mariana Nogales para investigar eso la tenemos aquí con nosotros junto al doctor Ariel Lugo y al arquitecto y planificador Pedro Cardona y esta situación de las amenazas que han habido a mí me recuerda que al oír este secretario de recursos naturales diciendo que le han amenazado a los vigilantes que es una situación que hay amenazas y que pero básicamente dejando saber que no se atreve que tiene miedo entonces yo hago un poquito de memoria y recuerdo las más de 100 o 200 policías que fue una cosa que rompió récord en la playa de Rincón este contra los ciudadanos que reclamaban justamente la protección de las playas pero ahí había que meter la fuerza de choque este y una cosa totalmente desproporcionada donde está la fuerza de choque aquí para lidiar con esa escala de corrupción y no es que esté postulando que la lleven pero me parece una manipulación y una exageración y además si un secretario tiene miedo pues que tome acción para eso está el gobierno como que el gobierno no va a tomar acción porque lo han amenazado y tiene miedo o sea ese es el nivel de liderato la semana pasada el secretario estaba haciendo un recorrido con gente de la Surf Rider Foundation y Foundation for Puerto Rico en una van pero estaban escoltados con policías como puede tener miedo si iba escoltado por policías y estaba en una van llena de gente entonces la verdad que eso yo creo que hay que superar ese asunto y poner a Machargo como en una categoría de un ser especial y empezar a discutir más ampliamente qué es lo que debiera estar sucediendo y aquí estamos buscando acción en octubre la representante hizo un señalamiento pero también en octubre yo recuerdo que fue la primera vez que yo a través de mi programa de la hora del territorio y el urbanista hicimos unas declaraciones sobre este asunto presentamos una cronología de fotografía de ese sector pienso el león fiscalizador también levantó bandera y toda una serie de otras personas levantaron bandera ahora yo creo que la acción de la representante ha sido tan contundente que ha provocado que todo el mundo ponga la atención en este lugar como debió haber sucedido antes pero gracias a Dios sucedió ahora y gracias a Dios sucede con una investigación de la cámara de representantes que tiene la posibilidad de convertirse en algo real el secretario Machargo en octubre dijo que estaba contratando a un bufete externo para lidiar con esto y en noviembre lo contrata pero es que estamos en marzo y no ha sucedido nada y entonces yo pregunto licenciado Nogales no sé si usted conoce ese procedimiento pero a mí me sorprende como el gobierno teniendo un departamento de justicia teniendo sus abogados recursos naturales van a contratar un bufete privado me imagino que será de esos de Atorrey que cobran a 500 y 600 pesos la hora para hacer algo que debe ser un trabajo normal de la agencia de recursos naturales o sea como que va a contratar o sea esto va a la línea misma del gobierno delegar la responsabilidad de su trabajo no sé qué usted opina sobre esto pues claro esa es parte de lo que ellos le llaman la externalización y ellos siguen externalizando por todos lados entre ellas pues el asunto de estar contratando bufetes externos pero son dos cosas distintas que el secretario podría estar haciendo vimos que en el 2015 la anterior secretaria Carmen Guerrero presentó un recurso de injunction pero este bufete de abogados está contratado para revisar la realidad registral y todo el asunto de las compraventas la titularidad qué sé yo hacer expedientes de dominio si hiciera falta reivindicación de los terrenos del departamento de recursos naturales y por consiguiente del pueblo de Puerto Rico es para hacer otro proceso completamente distinto el secretario o sea sabe los nombres está el listado de screen si no lo tiene yo se lo mando no hay problema yo lo ayudo pero tiene los nombres de las personas tiene las direcciones de las personas y tiene la evidencia suficiente para presentar un recurso de injunction y que solicite unas órdenes de cese y de cita inmediato eso es un recurso extraordinario se presenta y se supone que lo atiendan enseguida y se determina enseguida o sea tiene aparte de la contratación con el bufete que yo entiendo que lo tiene que ir haciendo y ese bufete que se ponga las pilas pero tiene que tiene a su haber el presentar un recurso de intervisto ahora eso no lo detiene nada y como uno hace valer la orden de cese con todos los recursos policíacos que acabamos de decir o sea el secretario tiene la manera de hacer valer lo que es su deber de proteger los recursos naturales además recordemos que el secretario de recursos naturales es de tiene escorta y yo vi la querer una escorta porque alguien llamó por teléfono y habló con la secretaria de recursos naturales y dijo que iban a poner una bomba en el edificio así que el secretario yo no sé si es que no no se siente seguro con la escorta que ella tiene y quiere más escorta pero esa la tiene desde hace tiempo sin embargo me llamó la atención que no hay ninguna querella del secretario para justificar esas escortas que tenga que ver con la situación de Salinas así que no puede estar diciendo una cosa verdad y diciendo que se siente amenazado cuando tiene escorta hasta empezar y que la justificación de esas escortas no es por el caso de Salinas es por otra cosa así que ahí vemos como el secretario de recursos naturales de quien hemos solicitado y reiterado que se destituya fulminantemente de ese puesto por el gobernador está ahí precisamente porque les responde a los intereses de una clase política y una clase empresarial que ven a Puerto Rico como un tablero de monopolio de compra y venta de propiedades eso es lo que ellos ven haciéndole un daño al país y a la gente y por esa situación y eso es parte de lo que hemos visto por ejemplo en la investigación que se hizo sobre Sol y Playa el condominio Sol y Playa o sea aquí los niveles de corrupción y de engranaje entre fichas del sector privado y fichas que están ubicadas tanto en el Departamento de Recursos Naturales como en la Oficina de Gerencia y Permisos es todo un esquema de corrupción es una cosa espantosa mira y quería antes de culminar salirme un poquito del tema y regresar al inicio sobre la corrupción que existe en todos esos fondos federales que están llegando y que se están tramitando a través del CORT-3 y la FAS y otros espacios para la reconstrucción del dinero se está cortando no la extensión hace falta no de Utuado adjuntas de la PR-10 afectando el agua que llega al super estamos teniendo problemas con la Mariana vas a tener que llamar de nuevo porque yo creo que se está interrumpiendo se está yendo la llamada telefónica Siguiendo en esa línea yo creo que tenemos un problema serio con esos programas en los casos donde yo he estado en reuniones con distintos grupos que administran fondos de recuperación a mí me sorprende que más del 90% de las personas que están presentes en estas reuniones son consultores de extranjeros y de agencias de empresas privadas fuera de la agencia que tiene a cargo esos fondos de recuperación y me preocupa porque por un lado está el asunto del conocimiento y la oportunidad de desarrollar saberes y lo que puede ser las soluciones que se implantan que no tienen que ver directamente con el contexto local creo que está en línea Mariana pues mira que también quería traer a la mente de la gente que lo tenga muy presente que todo este proceso de reconstrucción no está dirigido por los mejores intereses del país y de la gente está dirigido por un interés único de hacer dinero de gastar ese dinero federal no importa si sea necesario o no extender la PR-22 o extender la PR-10 para la cual ya hay certificados 278 millones y que eso va a afectar el recurso agua y el agua que se necesita en San Juan y que llega a San Juan a través del superacueducto entre otros y que también afecta la agricultura y afecta otros espacios el nivel de o sea ese gobierno y es lo que traía ahorita ve a Puerto Rico como un tablero de monopolio si y están vendiendo el país canto a canto y hay gente que se está haciendo millonaria como gente muy vinculada al gobernador Pedro Pierluisi mientras se está desplazando a la gente mediante procesos de gentrificación y de turistificación Licenciada le agradecemos su presencia aquí este vamos a mantenernos en contacto este viendo a ver cómo progresa esa resolución de la cámara y esa investigación yo creo que el haber solicitado ese que se que la cámara investigue esa situación pues como dijo este planificador Pedro Caldona coagula y empodera por primera vez en todos estos años el que empieza una investigación seria con los recursos del gobierno esta vez trabajando a favor del pueblo de Puerto Rico en vez de en contra de Puerto Rico y yo pues naturalmente este me parece que es bien importante la función que estás haciendo en esa investigación y y vamos a ver cómo resulta esto muchas gracias muchas gracias este me gustaría pues poner este y ampliar ¿verdad? este varios temas pero algo que quiero decir aquí y quiero salir en defensa este que no puede quedar afuera es que yo quiero nuevamente manifestar mi respeto al trabajo que está haciendo Eliezer Moreña Eliezer se ha metido por todos lados está dando la lucha fuerte de dar cara de enfrentarse a las situaciones difíciles este mira que le han tirado los psicofantes del circo pero se ha mantenido ahí dando la cara por este país con valentía con principios con arrojo estuvo allí metido yo vi el video que él hizo este se está metiendo haciendo unas transmisiones en viva de estos desastres ambientales este y eso es un trabajo extraordinario y eso es lo que debería estar haciendo recursos naturales este o sea aquí tenemos de nuevo otro ciudadano que está tirándose a la calle en defensa del país este y eso yo lo respeto profundamente porque yo he hecho esas cosas también en mi momento igual que los que estamos aquí en una otra forma pero eso es sumamente valioso y yo quiero decirle a Eliezer que respetamos su trabajo y lo apoyamos y lo vamos a defender en cualquier plano que sea contra todos estos psicofantes difamadores que hay que quieren pues destruir reputaciones de la gente que está trabajando por este país y así fíjate como decía Ariel al principio que cuando se organizaron las agencias ambientales allá a principio del 70 yo me acuerdo que yo estaba acabado de graduar de escuela superior y en ese momento estaban los documentales de Jacques Cousteau el centro de todo era ser ecólogo marino este en ese momento abre recursos naturales y el sueño de todos los jóvenes era wow están haciendo investigación científica había un barco de recursos naturales este estaban este los científicos puertorriqueños produciendo recursos naturales y había un ambiente extraordinario de vamos a transformar a Puerto Rico vamos a protegerlo vamos a a aplicar la ciencia al desarrollo de un país mucho mejor yo recuerdo esa efervescencia ese entusiasmo ya cuando yo estaba en la universidad el sueño de los muchachos cuando se graduaban era poder tener la oportunidad de trabajar con recursos naturales e ir a Isla de Mona porque había una rotación me acuerdo que se hacía de 15 días que mandaban los vigilantes en un avioneta este y aterrizaba allí en Isla de Mona y tú tenabas 15 días en ese paraíso este estudiando el área vigilando el área Isla de Mona era como el sueño este de lo que era verdad la ecología y el ambiente porque tú entrabas allí veías esa isla prístina este con esos paisajes y recuerdo que en ese momento también se consideró poner el superpuerto en Isla de Mona y la administración este de entonces estaba pensando con la crisis petrolera del 72 verdad el embargo el 72 74 de meter unos tanques de petróleo y un puerto de hondo calado en la Mona para que había que explotar toda la isla para meter estos tanques que iban a hacer un reservorio de petróleo contra el embargo de los países exportadores de petróleo y recuerdo aquellos dos volúmenes de Isla de Mona que publicó este el departamento de recursos naturales que yo cuando iba para Mona yo me los almorcé los dos allí tenía o sea me acuerdo de Tom Wewan allí que estudiaba las iguanas los pescadores tantas anécdotas pero el punto es que había una efervescencia y había una fe en el gobierno que estaba abriendo cosas nuevas vamos a defender el ambiente la ley de agua limpia este la junta de calidad ambiental y de momento un momento de esperanza en el país de credibilidad en el gobierno el gobierno siendo la punta de lanza del progreso de la utilización de la ciencia y hoy en día nuestro gobierno se ha convertido literalmente en el enemigo de los recursos naturales del ambiente no asigna los recursos no quiere hacer nada vaya a poner una querella por ruido en la junta de calidad ambiental yo fui cuando por un escándalo que yo estaba sufriendo y voy allí se me echan a geir en la cara y me dicen mira aquí hay una persona y esta es la lista de casos que hay esto se va podrá haber en cuatro o cinco años este y me dice pero usted me dice que no pueden hacer nada en una querella de ruido no eso a menos que no tengan una par este a menos obviamente este pero este nos queda poco tiempo y a mi me gustaría pues ir cerrando e ir viendo verdad que no se nos quede nada de un tema tan amplio verdad dinos Ariel si hay un punto que debemos atender antes que se acabe el programa es la restauración del lugar porque muchas de estas personas que arrasan con el ambiente piensan pues que ya arrasé pues déjame tranquilo ahora porque ya el daño está hecho y eso era eso era un argumento que se utilizaba en Puerto Rico mucho al principio de la cuestión ambiental para el hay bendito para que me de perdóname lo que hice pero déjame tranquilo que ya el daño está hecho esos manglares esa región se puede restaurar y se puede restaurar a las condiciones casi como las que estaban y yo creo que por eso es que lo que estamos haciendo es importante porque se puede reversar la barbaridad se puede reversar y yo pienso que cuando el gobierno si decide actuar que actúe que las personas que hicieron el daño sean responsables por pagar por la restauración pasó en Chiclana en Chiclana las cortes le ordenó a restaurar pasó en Bahía Sucia cuando hubo el déjame de petróleo del sol de Colocotrones se le obligó a pagar y yo creo que aquí se debe hacer lo mismo se le debe imponer multa se le debe obligar a que paguen la restauración porque es posible ecológicamente es posible esa restauración absolutamente y sobre todo hay que restaurar la confianza de un país en su gobierno ese es el reto mayor de Puerto Rico Puerto Rico dejó de creer en su gobierno ya estos gobiernos que hemos tenido de uno y otro unos más y otros menos Puerto Rico perdió la confianza en su gobierno y la primera restauración es volver a poner en el gobierno gente decente comprometida con este país porque nosotros podemos hacer de este país un país modelo sabemos cómo hacerlo tenemos la inteligencia hay que rescatar del crimen organizado el gobierno de Puerto Rico y eso es fundamental eso es fundamental el gobernador Pierluisi y el secretario Machargo que coincido con la representante es sobrada ahora que renuncie pero sin embargo tiene la oportunidad de hacer un compromiso con la restauración de este lugar y eso ayudaría a que no pase a la historia como simplemente un canalla que destruyó los recursos naturales sino una persona que erró en su juicio en muchos casos pero tuvo la valentía y tuvo la hizo la reflexión necesaria para encaminar la restauración de este lugar yo creo que se mencionaba antes a Eliezer Molina y es importante señalar todo el trabajo que ha estado haciendo Eliezer Molina pero hay que reconocer también la periodista Sandra Rodríguez Cotto que muy valientemente ha estado señalando algunos de estos asuntos exponiéndose también al así hacerlo y la historia de personas como Pedro Sade Miguel Canals Ruperto Chaparro Aurelio Mercado todas estas personas que han sido muy valiosas para Puerto Rico y comunidades como la comunidad de las mareas que a pesar de todos los asedios que ha tenido se ha mantenido ahí y se ha mantenido también reflejando lo que son los daños que se están haciendo al lado de ellos la comunidad de las mareas no es la que ha estado provocando esta destrucción ambiental esto han sido unas personas que han llegado y han venido a ocupar este sector entre ellos hay políticos hay jueces etcétera que no son de la comunidad de las mareas y hay otra serie de grupos como son los vigilantes y algunas otras personas que han estado haciendo el trabajo correctamente durante años y hay unas personas que no han hecho eso y a ellos hay que señalarle y asignarle la responsabilidad incluso el repago por los daños causados yo creo que eso es lo que tiene que ser nuestra visión de cara al futuro en relación a este asunto la restauración de este lugar a su estado original y es importante ¿verdad? cuando uno menciona personas uno siempre comete el error de que hay gente que se quedan a veces que uno no debe mencionar a nadie pero déjenme decirle los que se han mencionado son solamente unos pocos de muchos que está en defensa de este país organizaciones ambientales líderes ambientales este también este representantes que están también dando la lucha este en defensa del país este en distintos ámbitos que que es fundamental pero yo creo que pensando ampliamente cuando uno viene a ver el final de todo todo se reduce a política y en Puerto Rico la palabra política es una mala palabra porque en Puerto Rico se utiliza indistintivamente política con partidismo Puerto Rico está harto del partidismo de la tribu azul de la tribu roja de esa segmentación tribal con guerras tribales que soy yo sea bueno sea malo pero estos son los míos y los tuyos hay que matarlos sean buenos sean malos porque son los tuyos país está harto de esa estructura partidista como yo he dicho en otras ocasiones lo que en este país falta es política política es el arte y ciencia de determinar y tomar las decisiones que van a decidir cuál es el futuro que queremos y en eso cada puertorriqueño tiene que participar y dejarse sentir porque cuando nosotros no participamos y nos quedamos callados son estas tribus estas gangas partidistas las que se apoderan de las decisiones de los recursos del país y lo que hacen es que nos empobrecen y trabajan contra nosotros a mí a veces me duele mucho cuando veo gente que dice no me hablen de política yo estoy alto de la política ah si eso es política yo no mire distinga lo que es el partidismo tribal de la política la política es la discusión inteligente sana de cuáles son las mejores acciones que podemos tomar para resolver nuestros problemas es la discusión de cómo vamos a bregar con el crimen cómo vamos a bregar con la sostenibilidad ambiental cómo vamos a hacer una isla sostenible cómo vamos a incrementar nuestra soberanía alimentaria cómo vamos a potenciar y mejorar el sistema educativo esa es la discusión política son las ideas qué políticas debemos implantar cuáles son nuestras guías pero ese alejamiento que hay del proceso de participación política es muy peligroso y sobre todo aleja a la mejor gente cuando los psicofantes empiezan a tratar de destruir como tiburones a la gente joven que da un paso adelante para servirle al país cuando el ataque es tan violento y tan abusivo cuando el bullying partidista es tan terrible que lo que hace es que desalienta a que nuestra mejor gente dé un paso adelante para servirle al país porque teme ser víctima de esa máquina de fango de medios psicofantes de políticos psicofantes de un país secuestrado por una ganga criminal que le miente y es como si el diablo estuviera hablando con la voz de Dios que le dice yo estoy aquí para procurar tu bienestar y darte progreso y por detrás se está riendo cogiendo de tonto a los otros y a los nuestros también esa fase famosa así que agradezco la presencia aquí de Abel Vale de Ciudadanos del Carso del doctor Ariel Lugo un científico de genombre mundial y un orgullo para Puerto Rico igual que el arquitecto y planificador Pedro Cardona estamos aquí desde luego a la licenciada Mariana Nogales mi querida sobrina te mando un abrazo bien fuerte allá sigue con esa lucha que hay que defender en todos los planos a este país así que gracias también a la familia Cerezo por el privilegio que me concede de mantener esa tradición de Benny Frankie Cerezo de dar un espacio para la discusión valiente y seria en favor del país que todo el mundo tenga un buen domingo y reflexiones sobre nuestra responsabilidad con esta isla y lo que tenemos que hacer que pase todo el mundo un buen domingo Cerezo ooooh 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 oohl Gloria Gracias.